cómo cambiar un sedazo a caja de velocidades automática de camioneta nissan noventera hola a todos en esta sección de mecánico de campo para aprender las artes de la mecánica en automóviles y tractocamiones los cuales me he especializado la camioneta la ponemos banqueada en torres con la ayuda de una botella hidráulica o gato y procedemos a asegurar la unidad para que éste no retroceda colocamos topes en las llantas para evitar cualquier movimiento que ésta pudiera tener en este caso puse unas rampas en el cual la camioneta está en una elevación suficiente para poder introducirme y empezar a remover el cárter para el cambio del sedazo nota es más recomendable que el vehículo haya tenido un tiempo de trabajo para que esté caliente y el aceite se adelgace más y se proceda a vaciar la mayor cantidad aún así atrapada en la caja de velocidades automática ya sea caja también estándar es recomendable lo cual unos cinco minutos de movimiento del vehículo más que suficiente para ello nos disponemos a retirar el tapón de vaciado del cárter y colocamos un recipiente para recolectar el aceite ya usado y lo dejamos por un lapso de tiempo suficiente hasta que éste botee de forma muy pero muy lenta señal de que ya es momento de proceder con el otro paso que es desmontar para que ensucies lo menos posible tu área de trabajo y evitar contaminaciones después de hecho esto se procede a retirar toda la tornillería que está alrededor del cárter en este tipo de unidades se usó un dado 10 milímetros con extensiones y matraca o rash depende como lo conozcas para darle velocidad al trabajo pero los tornillos podrían variar en las medidas de cada camioneta o vehículo recuerda dejar en este tipo de cárteres ligeros dos tornillos flojos para agarrarlo para que no cuelgue de golpe la tapa ni se te caiga regularmente esta queda sujeta con el empaque lo cual tendrás que golpearlo de un lado con un mazo de goma madera o instrumento que no dañe o aboye el cárter de lo contrario usa un desarmador de paleta palanca o navaja para ir separando la tapa de la caja de velocidades retíralo con confianza todo estará dentro de su lugar no te preocupes nada más caerá al menos que tengas una falla grave en esta nota no dudes en inspeccionar el aceite retirado si encuentras rebabas de metal gomas u objetos extraños así como un color raro en esta con pedazos o fragmentos metálicos si encuentras lo antes mencionado es muy posible que tu caja de velocidades tenga un daño el cual tendrá que ser reparado muy pronto si no tuviste problemas con anterioridad o sospechadas ya retirado el cárter se procede a dar una observación de reconocimiento y ubicar el sedazo ya hecho esto se procede a desmontarlo con la herramienta adecuada en este caso varios tornillos lo sujetaban el tamaño de estos varía según el modelo del vehículo que estés retirando el cárter para hacer este procedimiento pero regularmente así es luego de ver y quitar todos los tornillos se procede a jadar el sedazo ya extraído y se procede al siguiente paso que es limpiar limpiamos la superficie del cárter retirando con solventes o gasolina usamos una navaja o herramienta parecida para retirar el empaque viejo y quemado hay algunos que solo se caen pero en la mayoría las veces está muy pero muy pegado y hay que irlo desbaratando poco a poco también en donde va asentado la tapa se procede a limpiar con solvente o gasolina y retirar la suciedad en donde va asentado el cárter procura que estos químicos no mojen ni nada las partes internas de la caja de velocidades ahora aquí vemos los productos consumibles del vehículo el sedazo nuevo y su aceite hidráulico o ATF para los compas que es el más comúnmente usado para las cajas automáticas las marcas podrían variar pero en este caso usamos una ya conocida en esta parte del vídeo ya no pude terminarlo porque me salió más trabajo y alguien se dispuso a terminarlo en lo que salí pero ahí te va el procedimiento no es difícil el cárter y la parte donde van asentadas deben de estar totalmente limpios sin residuos de aceite y se coloca el empaque pero en mi caso procuro colocarle una película de silicón por las dos caras para fortalecerlo e incrementar la resistencia para evitar fugas si tu tapa estuviera golpeada o doblada desdóblala con técnica o reemplazala porque te causará problemas y fugas en lo que dejamos que se oree vamos colocando el sedazo lubricando con aceite nuevo el chupón donde iba introducido para facilitar la entrada y procedemos a colocar toda la tornillería si existen tornillos con el hexágono golpeado o barridos cambiarlos es importante eso y ya hecho esto procedemos a colocar su tapa empujala para que quede fija en lo que llegan los tornillos con los dedos con tus manos ya colocado o presentado procedes a apretarlos de forma de cruz muy ligeramente y después apretarlos a conciencia todo para que esto quede terminado ya verificado que esté puesto tu tapón del cárter se procede en su tapón de relleno a colocar su aceite ATF de transmisión automática regularmente este tipo de vehículos pick up usan 4 litros pero debes irlo observando con la varilla niveladora para ponerlo a punto ya terminado esto verifica que no existan fugas pon en marcha la unidad para que cargue el aceite y después de un leve tiempo vuelve a checarlo y ponerlo a nivel y listo dale unas vueltas en una zona con poco tránsito para descartar problemas y genial ya eres un mecánico en servicios de caja de velocidades automáticas pero no dejes de aprender de mi parte fue todo por el momento nos vemos en la próxima edición tu amigo ariel nicolás super trillano 666 y no dudes en compartir y obviamente pues en darle like a este vídeo hasta luego